¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier. Y yo soy Medel de Blue Wave Records. Y bienvenidos a un nuevo ¡Análisis musical! ¡Uno nuevo! Es correcto. ¿Qué vamos a analizar el día de hoy? Cuéntame. Es que siempre me lo pregunto. ¿Qué crees que vamos a analizar hoy? Espero que les guste tanto esta canción como a mí. Hoy vamos a analizar Black Spider-Man de Logic que me parece una canción pabulosa. Es una de mis canciones favoritas. ¿Ah, sí? Sí, es una de mis canciones favoritas. Sí, está en un ranking importante. Sí, está en un top 5. ¡Órale! No sabía que tanto. Es que es como que es la canción, la instrumentación y así, pero también es mucho como el mensaje que tiene la canción. Me gusta mucho. Está muy chido. Es como muy amor y paz y todo chido. O sea, me gusta mucho. Debo reconocer que ahorita que lo estuvimos escuchando... Sin llegar a ser hippie. Sí, no. Debo reconocer que ahorita que lo estábamos escuchando, sí hubo momentos cuando ya tenía como mis anotaciones y solo ponía atención y me iba más con la letra, con el mensaje. Y dije como, wow, está bien chido. Sí, está chido. Debo reconocérselo. Pero ahora... Y como siempre, les hacemos la invitación. Exactamente. Porque saben que para este análisis solo nos vamos a ir con tres secciones. Que no sé cómo denominar. Una que sería como... Sería una especie como de... Primer verso. Primer verso donde está cantando Logic solo con unos instrumentos. Ya lo iremos viendo. Lo que vendría siendo como una especie de coro, tal vez. Así es. Una sección B y una sección C ya casi al final. Donde entra también la colaboración con este... Damián Lemar. Así es. Entonces, vamos sobre esas tres secciones. Pero como siempre, les hacemos la invitación a que ustedes también la escuchen completa. Exactamente. Porque pues... La canción está buena. Está muy buena. Tiene de dónde escucharle. Entonces vamos a dejar aquí abajito en la descripción del video. Para que no se queden solo con lo que está aquí y lo que vamos a decir. Sino que ustedes puedan decir. Vamos a escuchar los 5 minutos con 37. Porque ahí hay un easter egg hasta el... No, no un easter egg. No sería easter egg. Es más como... Un detallito. Sí, un detallito. Al final está chido. Está bueno. Está bueno. Te lo recomendamos. Entonces, si están listos... ¡Comencemos! Recuerda que en Blue Wave Records puedes grabar, mezclar y masterizar de manera profesional toda tu música. Visita nuestra página web para conocer todo nuestro backline y servicios. Mándanos un mensaje a nuestras redes para mayor información. ¿Qué te pareció esta primera sección, Javix? Me gusta. Siento que tiene este factor engaño. Sí. Porque incluso desde cómo empieza, se lo pusiste tantito antes. Sí, un poquito antes. Es un pianito como muy del estilo de lo que hace Silksonic, por ejemplo. Ah, ok. De acuerdo. Se me figura demasiado, demasiado Silksonic. Sí, de acuerdo. Entonces, sientes que va a lo mejor por un rollito más R&B y soul. Sí. Y digo, la voz ya te empieza a decir, ah, hermano, tal vez estás equivocado. Tal vez. Sí, de acuerdo. Porque lo que él canta, no siento que va del todo con lo que a lo mejor me hubiera imaginado con la pura instrumentación. Pero ya cuando revienta la siguiente sección, que es esta que detuvimos, ya te das cuenta que es como, no. Sí, no, no. No iba por ahí. Es algo completamente diferente, sí. No iba por ahí. Y además, sobre todo pensando en que dura un minuto todo, o sea, entre intro y primer verso, es un minuto completo de canción. O sea, es bastante largo. Sí, o sea, si te puedes ir con la finta de la rola, va por este camino. Sí, claro. Va por este rumbo. Sí, de acuerdo. Me gusta mucho, el pianito lleva toda la armonía, lleva mucho peso. La voz es súper, 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 súper presente en cuanto entras como... Está... Siento que está comprimida de más, tal vez. ¿Te parece? Es como que la siento muy homogénea, pero desde las cosas que canta como muy así, las que hace como muy acá, también como que la siento muy ahí, muy enchorizadas. Enchorizadas. De acuerdo. Los metales me gustan mucho, entran como muy sutiles ahí. Metales y cuerda. Sí. Y después también tienen como un cinte que es como si fuera una lluvia. Es como... Está chido, está chido. Y creo que la parte que más me gusta es el final, o sea, para cambiar la siguiente sección. Ok. Porque generalmente tratas de ser como muy perfecto, como ingeniero en grabación y en mezcla, como de hacerlo muy natural, ¿no? O sea, las cosas, sobre todo la voz, ¿no? Que se escuche, que termina una frase y después empieza otra. Y este recurso de que se encime cuando está terminando una frase y que se encime la siguiente frase... Ya, ya te entendí. Me gusta mucho. O sea, es como... Ok, ok. O sea, y considerando el género es muy... Muy común. Es muy común, sí. O sea, porque es como hip hop, hip hop rap. Más hip hop. Hasta trap, ¿no? Por ahí. Sí, también. También, también, también. Yo creo que es traperón también. A mí me gustan los efectos de tiempo que tiene la voz. Ok. Si escuchas como dice la frase y enseguidita entre el delay ahí atrás... Sí, sí, sí. También se me hizo coqueto. Es como, ah, no sé, no me lo imaginaba tal vez para un rapero. A lo mejor sí como un reverb que le dé más espacio a la voz. Pero estar muy notoriamente escuchando la repetición de lo que acabo de decir atrás y es como de... Está muy presente. Ok, creo que... Y es una constante a lo largo de toda la canción. Pero no sé, era lo que no me esperaba. Pero en general también creo que vale la pena hablar del bajo. Sí. Que es muy profundo. Sí. Pero narizón al mismo tiempo. Muy bien definido, pero muy narizón. Es como... Es como muy profundo y muy definido. Es el bajo que no sabes cómo llegaron ese bajo. Sí, 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 sí. O sea, no dudaría que tenga así de que un sub ahí como en capas. Y además el bajo eléctrico, porque es un bajo eléctrico. Sí, sí se escucha. Está como ultra on point. Es como perfecto. Es lo que más me gustó. Sí, de acuerdo. Dejándolo para el final. Ay, dime que escuchaste ese... Sí, 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 sí. ¡Sí! Esta sección me gusta muchísimo. Ya tenemos beat. Bueno, desde hace un rato, porque ya vamos en el minuto 2.26, pero desde hace un ratito ya teníamos... Es la primera sección. Exactamente. Estamos analizando que tiene beat. Exactamente. Muy hip hopero traperón, ¿no? O sea, hi-hats muy rápidos. O sea, muy 32 avos. Sí, este tipo de... Yo siento que es más traperón esto. El hip hop siento que es como este beat lento como de... O sea, como esto. Ok, ok, ok. Como esto, pero el ya empezar a meter figuras como mucho más... Más rápidas. Con una subdivisión más pequeña. Ok. Que eventualmente lo hace más rápido. Sí, de acuerdo. Creo que eso ya define un poquito más al trap. Puede ser. Pero tiene obviamente también... Porque al final el trap viene de... Sí, sí. Es un subgénero de... Ajá, de acuerdo. Pero sí. De acuerdo, de acuerdo. El trap bello. Justo escribí... Me gusta mucho el juego que tiene con elementos muy rápidos, como los hi-hats y el bombo que va... O sea, pero va muy rápido porque también el tempo es muy rápido de la canción. Y cómo lo mezclan con elementos que van muy lento. Como el piano. Bueno. Ok. Y mientras acá hay hi-hats así de... Y está el... Y también los metales. Es lo que quiero decir. Que van como muy... Las cuerdas. Ajá. Las camas que hay ahí... Ajá, están así como de... Ajá, exactamente. Yo creo que más que rápido debe ser como un compás partido. Ok. Porque realmente si lo pensamos como que los hi-hats son 32 avos es porque están en un compás también relativamente... Sí, de acuerdo. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón del mundo. Sí, porque imagínate un 32 avos así de que... Ah, de un compás rápido. No, hombre. Ni quien lo toque, ni una máquina. De acuerdo, de acuerdo. Pero, 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 sí está muy interesante ese... Ese como jueguito de tener elementos que están haciendo figuras muy rápidas y otros que son como mucho más estables a lo largo de tu compás. Sí. Como que se van moviendo mucho más lento con la armonía. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Fabuloso, fabuloso. Me encanta, me encanta, me encanta las voces como del coro de iglesia. Sí. Soy súper fan. Súper, súper fan. Y me gusta mucho que también lo podemos ver como visualmente. Visualmente. O sea, como que empata con... Exactamente. Empata con lo que está en pantalla. El efecto cuando dice Felicia, o sea, que es como de... Felicia. O sea, que les bajan el pitch. O sea, está como on point porque hasta ahorita no había habido nada así. O sea, es como muy... Todavía ha sido como muy cuadrado. Ok. Y eso entra como que me gusta muchísimo. Y no sé tú cómo lo sientes, pero yo siento que el bajón entra en un lugar donde yo no esperaba para nada que entrara. ¿Sabes? O sea, no lo esperaba así de que para nada. El bajón entra al final. Sí, el del final. O sea, ok. O sea, se me hizo como... Sí. O sea, digo, ya conocía la canción, obviamente sabía que eso iba a pasar, pero ahorita que la estoy analizando fue como... ¿Qué? Pues es que pensando que fue una sección donde cambió y es como una especie de coro, si lo queremos ver así. Como que te esperas que pueda haber más, ¿no? Sí. O sea, como que viene muy hypeada como para... Viene más. Ajá. Y de repente ya baja y es como... Ok. O sea, igual está muy bonito. Sí. También es así que mi primer comentario en cuanto acabó la sección fue... ¿Escuchaste ese bajo? Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Estuvo fabuloso. Pero yo también hubiera esperado que le dieran, no sé, otra vuelta o algo. Que también... Y que fueran quitando elementos poco a poco tal vez, ¿no? O sea, porque sí fue como de trancazo. Sí. Más que darle otra vuelta, quitar elementos. Porque también dices como... No manches, ya dura cinco y medio y dan otra vuelta es como... Y no siento que este tipo de género se preste para canciones tan largas, tan... O sea, sí las hay. Claro que las hay. Muchos raperos tienen canciones larguísimas. Pero en lo personal, yo no hubiera añadido más. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Me gusta muchísimo y esto es yo creo que lo que más destaco de la sección. Como estos fraseos de rap donde empiezan a ser te ataca, te ataca, te ataca, como cosas muy rápidas. Ok, ok, sí, sí, sí. Pero también dando los respiros necesarios. Por ejemplo, en cuanto entramos a la sección, es como dice una frase y le contesta el coro. Entonces se vuelve como una dinámica de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta y luego me voy a un patrón que haga te ataca, te ataca, te ataca, te ataca. O sea, eso es como ir combinando distintas... Figuras rítmicas. Figuras rítmicas que te vayan dando como esta riqueza. Sí, o sea, que no sea nada más... Ah, porque es muy común, siento en el rap, que te puedas perder. Sí, y se vuelve un poco tedioso, ¿no? Y no lo quiero decir en función de, ah, yo sé de rap y... Ok, ok. No, pero siento que si te clavas con algún patrón rítmico que solamente te dedicas a repetirlo, pues puedes caer en esa monotonía de... Sí, o sea, pensando más en disfrute de una canción, ¿no? O sea, viéndolo más como espectador, no como alguien que lo hace, porque... Porque al final se ataca. Claro, o sea, es un gesto totalmente virtuoso poder hablar o cantar tan rápido. O sea, es virtuosísimo, pero pensándolo ya para una canción de estudio. O sea, lo entiendo para batallas de freestyle, ¿sabes? O sea, lo entiendo y se entiende perfecto. Pero para una canción de estudio donde quieres contar una historia o algo así, sí tiene que tener estos cambios, ¿no? Que tanto en el hip-hop, rap, como en cualquier género, ¿no? O sea, también vas a tener una guitarra en un solo guitarra, así que... O sea, también que haga otras cosas. Sí, es como esta analogía de un bailarín que tenga muchos recursos... Claro. ...para moverse y hacer muchas cosas que no lo hagan decir. Gran analogía, gran analogía, ¿eh? Excelente. Me encanta el coro igual que a ti, pero lo siento muy contenido. Siento como que en la mezcla los dejaron en un punto donde están aquí y pueden sonar... Ah, ok, 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 ok. ...un poco más grande, un poco más a coro, como lo mejor lo que te imaginarías cuando te dicen un coro de gospel que lo imaginas grande y poderoso. Ok, puede ser. Aquí lo siento un poco contenido. Bien. Y si te soy muy honesto, nunca había escuchado el coro. Hasta ahorita. ¿En serio? Te lo juro. O sea... Y eso que te gusta la canción. Que va de la mano con lo que tú dices, ¿sabes? O sea, tal vez está un poco más atrás de lo que podría estar. No debería, pero de lo que podría estar. Y más si la referencia visual también es de eso. Sí, claro. Es como explótalo. De acuerdo, de acuerdo. Me hubiera gustado un poquito más, pero la verdad es que igual me encanta el detalle del coro. Sí, sí. Paolo, eso. ¡Suscríbete! 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 ¿No? ¿Te refieres como armónica y melódicamente? Sí, armónica y melódicamente. ¿o como su función dentro de la canción? Algo diferente. Sí, sí. desde el inicio cómo estaba era ese acompañamiento también súper tal vez ya no está tan ya no es tan protagónico ya es nada más como de se vuelve un instrumento más como cama sí, de acuerdo que lo protagónico que pudo haber sido al inicio puedo estoy de acuerdo sí, puede ser que sí tienes un punto muy válido siento que cuando entra o sea, cuando se empieza a vaciar es como de y tal vez estoy seguro que tú lo pensaste ya va a acabar ya se va a ir ya acabó ahí se va y de repente como de otra vez por favor pero no revienta tanto como hace rato en el coro ah, sí, no pero aún así también es como otra vez al minuto 4.50 este, no revienta tanto entonces lo hacen como un poquito más leve y ya nada más es como de los drums pianito él haciendo adlips que creo que justo le da como este closure ¿no? lo pudieron haber terminado hacia abajo totalmente sí, también pero pero no se quedaron ahí lo subieron y ahí tampoco se quedaron hicieron un cambio de tempo por ahí yo creo que sí, yo creo que es un cambio de tempo no creo que hayan regresado o sea, no creo que ni hayan partido a la mitad no, no, no estaba partido a la mitad ahorita justo estaba ¿estabas contando? estaba contando yo, mi sospecha era que hubieran cambiado de métrica no, de métrica no, no es porque ahorita estaba contando y cuando cae esta nueva sección o sea, como cuando está el cambio sigue estando en cuatro cuartos ok, ok o bueno, no sé específicamente compasea pero sí cuadraba con compás binario si cuadraba completamente yo creo que más bien fue un bajón en el tiempo aunque había acentos raros me daba a veces la impresión de que jugaban con estos patrones como de 3, 3, 2 ok que suman 8 ok, ok que van en un compás de 4 pero que el acento es como de ta, 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 ta algunos compases como que tenían acentos así golpes entonces sé que está en la misma métrica pero creo que es el tempo pero no sé qué es exactamente si alguien lo sabe por favor en los comentarios por favor sí, totalmente pero sí es un trancazo o sea, porque tú vienes así como y de repente es como tú y es como what pero aparte el diseño sonoro también es muy bueno porque sí se siente o sea, escuchas el bajón sí, sí, sí o sea, no es solo que lo sientas o sea, con la canción sino que lo escuchas o sea, como que hay un elemento que hace como pero eso no quita que sea también un cambio de golpe o sea, de tajo sí, sí, sí es un trancazo totalmente porque está coqueto que sí lo acompañe algo de diseño sonoro pero no es como que digas ay, me están preparando como que estoy empezando a escuchar un cinte que sabe que está haciendo algo porque viene un cambio de que no sé no escuchas todo así de sobres de acuerdo de acuerdo y me gusta mucho como al final como se va vaciando la canción se notan mucho las texturas de los drums ok o sea, son muy notorias por ejemplo este kick turbo saturado ok ultra saturado como muy cajoso ok, ok que es muy del género los odio oye, pero es una de tus canciones favoritas sí, sí, sí o sea, sí es de mis canciones favoritas pero digo ese tipo de kicks no me gustan a mí en particular entiendo que funcionan en estas canciones pero sí no son mi hit pero sientes que en esas secciones es donde más pudiste apreciar como la textura del sample o sea como exactamente de ese del hi-hat que entra del lado no sé si izquierdo o derecho de repente que nada más hace como sí como ajá exacto exacto y al final también cuando se queda él como haciendo los ad-libs estoy 99.9% seguro que está turbo saturada su voz porque escucho como algún como un ok en relación también con la voz de Logic ajá me gusta mucho todos los procesos que le pusieron de tiempo a este Damien Lemar ajá no sé cuando se queda cantando solito genuinamente disfruté mucho como de como muy bonito ¿no? sí o sea si de por sí el falsete y todo está muy bien afinadito este también como que esos efectos de tiempo ese reverb lo que tiene ahí que le da ese espacio y todo se me hizo muy en su punto que dije lo tengo que destacar porque creo que está donde tiene que estar de acuerdo totalmente de acuerdo recuerda que en Blue Wave Records puedes grabar mezclar y masterizar de manera profesional toda tu música visita nuestra página web para conocer todo nuestro backline y servicios mándanos un mensaje a nuestras redes para mayor información si te gustó este video manita arriba si te encantó aprieta ese botón de suscribir te dejamos nuestras redes sociales en la descripción de este video yo soy Medel yo soy Javier de Blue Wave Records y nos vemos en el próximo bye bye